De manera histórica, la Casa Blanca anunció que envió al Congreso el reporte pertinente para retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Después de una cauta revisión del récord de Cuba suministrado por agencias de inteligencia y tras garantías proporcionadas por el gobierno cubano, el secretario de Estado concluyó que Cuba cumplió las condiciones para que rescindamos su designación como Estado patrocinador del terrorismo. Según la Casa Blanca, Cuba fue colocada en la lista en 1982 por sus esfuerzos para promover la revolución armada de organizaciones que usaban acciones terroristas. Para sacar a una nación de ese listado, ella debe cumplir cierto criterio. En el caso de Cuba, el presidente estaba obligado a enviar el reporte al Congreso 45 días antes de la rescisión. Este documento debe certificar que Cuba no ha apoyado el terrorismo en los últimos seis meses y obtener garantías de que La Habana no pretende hacerlo en el futuro. Este anuncio por parte del gobierno de Barack Obama se dio días después de un encuentro histórico cara a cara entre el mandatario estadounidense y el presidente de Cuba, Raúl Castro, al margen de la Cumbre de las Américas en Panamá. Hay un apoyo mayoritario de nuestra política en Estados Unidos y hay un apoyo abrumador para nuestra política en Cuba. Creo que la gente reconoce que si uno hace algo por 50 años y no funciona, tiene que probar algo nuevo. Para Cuba, la salida de la lista era una condición importante para poder reabrir embajadas en Washington y La Habana. Alberto Pimienta, para La Voz de América.